Estamos muy contentas y muy agradecidas de que la vida nos permita llevar este Xochillolotl a un nuevo lugar. Vamos hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia, al Festival Número 30 de Teatro Mujeres por la Paz. Un festival que trabaja visibilizando la labor de las mujeres en el teatro de distintas latitudes. Este encuentro de Mujeres por la Paz es del 6 al 15 de agosto. Fuimos elegidas como única obra presencial de México. María Amazontri, Caballera de Papel, es una obra de teatro que lleva alrededor de cuatro años de creación. Ha estado desde Campos Agrícolas hasta la Muestra Nacional de Teatro en el 2019. Y pues ahora necesitamos también ayuda de las personas para que podamos llegar, convidar a llevar esta obra que le decimos que tiene flor y canto. Estamos muy agradecidas porque tú, con tu aportación, vas a hacer posible esto. Gracias por eso. Vámonos, vámonos a llevar a María Amazontri al mundo. Vámonos a Colombia. ¡Vámonos a Colombia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!